Diga mis queridos hermanos, buenos días, buenos días, ya cambió un poquito la temperatura, está un poquito fresco, gloria a Dios. Esta mañana saqué el dedo gordo y dije, ay, chihuahua, está poco frío y lo volví a meter, pero finalmente me levanté para estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, es una bendición poder reunirnos en la casa del Señor y darle al Señor honra y gloria porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Amén. Antes de predicar, hermanos, quiero traerles un anuncio muy importante, por favor todos presten atención, dile al bigotón, despierta, despierta. Este jueves próximo tenemos una junta de emergencia aquí en la iglesia, es para todos los miembros y aún los que no son miembros, usted puede venir. Si usted aporta dinero para la iglesia, da tiempo, talento y tesoro, usted debe de estar este jueves a las 7 de la noche, tendremos una junta, voy a comenzar a las 7 y 10 más o menos por ahí, 7 y 15 no tendremos alabanza, no tendremos nada, será una junta de la iglesia que es importantísima que la tengamos, así de que este jueves no se lo va a perder. Después va a decir, pues nadie me dijo nada a mí, yo no me di cuenta de nada, ¿por qué? Están diciendo eso y es culpa suya, debe de estar. Tuvimos una junta, por ejemplo, en febrero, no, había unos 100 y pico nada más a la junta y luego están después quejándose. No, 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 este jueves aquí los quiero a todos. Amén. Este jueves haga tiempo para estar en esta junta importantísima. Muy bien, esta mañana quiero hablarles de bendecidos para bendecir. Dice, ah, ya sé por dónde va el pastor. Amén, para allá voy. Para hablarles de finanzas. Porque es algo que hacemos cada año en noviembre. Bendecidos para bendecirle, llamamos a ese esfuerzo. Y es algo que podemos hacer como un privilegio. Dígame conmigo. Darle al Señor y dar para su obra y dar para bendecir a otra gente es un privilegio. Antes no sabíamos dar de esa manera. Nos pedían y decíamos, no, no, no le puedo ayudar. Pero ahora hemos aprendido en la iglesia que es mejor dar que recibir. Amén. Es lo que la Biblia dijo, Cristo lo dijo, es mejor dar que recibir. Y nosotros hemos aprendido poco a poco, latentemente estamos aprendiendo que es así, que es mejor dar que recibir. El Señor nos ha enseñado en su palabra. I know I should get ready with a PowerPoint, please, all the scriptures. Prepárense, por favor. En su palabra, muchos versículos. Bueno, la Biblia está llena, llena de enseñanzas sobre finanzas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y nosotros queremos que Templo Calvario sea una iglesia reconocida como una iglesia que sabe hacer lo que Dios pide de ella, obedece lo que el Señor pide de ella. Y bendecimos a gente porque somos pueblo que sabemos bendecir. Aleluya, dígame en esta mañana. Este tema es algo que a algunos no les gusta hablar. Nosotros, por ejemplo, este año, ustedes se han fijado, a lo mejor, ojalá les se han fijado, que no estamos hablando de dinero cada rato. Pedimos diezmo y ofrendas y gloria a Dios. Pero hemos decidido al cuerpo oficial y al cuerpo pastoral de no dejar esta bendición de noviembre pasar. Queremos seguir siendo de bendición. Porque es una ofrenda que la usamos para diferentes necesidades que existen en la iglesia, que han existido y estamos ahora ya poco a poco pagando todo eso y estamos llegando al momento cuando ya no tendremos que pedir nada de esto. aunque queremos seguir con esta ofrenda especial de bendecidos para bendecir. Creemos que podemos usar la ofrenda, por ejemplo, para ayudar a los pobres, para ayudar a la gente necesitada a diferentes lugares, aquí, allá y más allá. Queremos de una manera ser de bendición. Templo Calvario tiene que tener la reputación de ser una iglesia de bendición. Este año todavía tenemos el asunto de las tasaciones. Los próximos dos años, y si nos está costando bastante este año, pagamos, por ejemplo, este año, 57 mil dólares. Y ustedes, ustedes dieron el dinero para hacerlo. Gloria al Señor. Siente que, hermanos, en esta mañana estamos de nuevo pidiéndoles que se preparen para hacer algo especial. Siempre les pido que den mil dólares. Porque un día quisiera que pagaran 100 de ustedes mil dólares y ya ajustamos toda la cuenta, ¿no? Si dieran los 100 mil dólares, pagamos este año todas las tasaciones y ya nunca jamás tenemos que mencionar eso en la iglesia. Gloria al Señor. Bueno, usted tiene que decidir, pero yo como los pastores, como miembros del cuerpo oficial y líderes y los demás, vamos con la ayuda del Señor a dar mil dólares en este año como lo hicimos el año pasado y lo hemos hecho algunos años. Pero déjame leerle primero algunas porciones bíblicas que hablan sobre finanzas. Porque si no, dice, bueno, ¿por qué lo está haciendo el pastor? Bueno, déjame decirle, no hacemos nada aquí que no tenga una base bíblica. No, Señor, no nos atrevemos a predicar porque la Biblia dice, no le agregues nada a la Biblia, ni le quites nada a la Biblia porque te vas a meter en problema. Y no queremos hacer eso. Hacemos lo que la Biblia nos enseña y tenemos la responsabilidad de enseñar sobre el tema de finanzas. Tenemos esa responsabilidad. Antes me acuerdo yo que siempre el mes de enero yo apartaba esos cuatro semanas para predicar sobre finanzas porque ahí es donde luchamos mucho la gente a través del año. Luchamos mucho para pagar nuestros diezmos y dar ofrendas. Pero ahora no lo hago porque no lo hago. Solamente una vez al año lo estoy haciendo ahora para el mes de noviembre. Y queremos que ustedes escuchen bien, miren bien esas escrituras y vamos a ver si acaso las ponemos en pantalla. Comenzando con Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. A ver si aparece por ahí. Por tanto os digo, no os apanéis, fíjense bien, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos preocupamos. Seguro. ¿Qué voy a comer? Tengo que trabajar duro para proveer comida para la casa y también la ropa que necesitamos y todo eso. Y hermanos, eso es parte de lo que tenemos que suplir como padres a nuestra familia, suplir para la casa y el hogar. Y debemos de hacer, pero dice, no os apanéis, no te preocupes por demasiado. Ay Señor, ¿de dónde voy a entrar? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y sigue diciendo la Escritura, vamos al versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre que está celestial los alimenta, a los pajaritos. ¿No bailéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué no bailemos más nosotros? Claro que sí, claro que sí. El Señor nos lo ha indicado en su palabra, que somos criaturas de amor. Digan amén conmigo, criaturas de amor. Y que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces todo eso nos indica que Él está muy preocupado de nosotros y que está cuidando de nosotros. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues ojalá, yo quería estar por lo menos seis pies de alto. Y siempre le dije, Señor, ¿por qué no me hiciste por lo menos seis pies de alto? Bueno, seis dos sería mejor. Pero me conformo con seis. No, ahí me quedé. Así es de que me puedo preocupar y le puedo hacer aquí, le puedo hacer allá y levantar pesas y estirarme y jalarme. A ver si crezco, pero ahí me voy a quedar donde estoy. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Afanáis. Considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. No, ni se preocupan. Pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como una de estas florecitas que están en los campos. Seguimos el versículo que sigue. Y si la hierba del campo que hay hoy es mañana y se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Poca fe. No te preocupes. Confía en Dios. Él hará, dice la Biblia. Él hará. Nos preocupamos mucho por nuestras finanzas. De alguna manera luchamos para salir adelante. Y qué bueno. A mí no me gusta escuchar de miembros de la iglesia que dejan una cuenta por allí y luego nos llaman de vez en cuando a la iglesia y nos dicen, ¿y qué, esta persona que no es de ustedes? Y qué triste que muchas veces son personas que aquí se conocen, aquí han hecho esfuerzo para salir adelante, pero que han quedado mal. Hasta pastores. Y es una tristeza que tengan que hablar de esa manera de gente que ya se asiste a esta iglesia o que son parte de esta iglesia. La Escritura nos dice que no debemos de afanarnos en esa área porque estamos en las manos de Dios. Y no debemos de preocuparnos. Seguimos leyendo el siguiente versículo. No os afanáis, afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vamos al siguiente versículo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Miren, los gentiles, los que no conocen al Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, aquí está, a ver si todos lo leen conmigo en voz alta, ¿listos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es palabra de Dios. Esa es promesa de Dios. Ve como que el Señor sabía que nos íbamos a preocupar nosotros. Que nos íbamos a preocupar de dónde vamos a sacar el dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Si usted, pastor, está pidiendo dinero, Dios mío, me va a quedar sin nada, me voy a quedar sin nada. Bueno, si no puede dar mil dólares, quizás puede dar quinientos o doscientos cincuenta, algo. De lo que pueda. De lo que pueda. El asunto es que todos queremos demostrarle al Señor que somos gente agradecida y queremos bendecir porque Él nos ha bendecido. Porque ha prometido y ha cumplido su palabra al pie de la letra. Decide que, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente quiere decir, arriba de todas las cuentas que tienes, todo lo que tienes, primeramente el reino de Dios. Y su justicia, estar de acuerdo a su voluntad. Y todo vendrá por añadidura, todo lo que necesitas tú, el vestido, la ropa, todo eso, el Señor lo va a proveer. Si vamos a otro versículo en Lucas 6, 38, que ustedes conocen muy bien, y queremos leerlo a este versículo también. A ver si sale en la pantalla. Muy bien. Como dicen por allá en Texas, más claro no canta el gallo. Aquí no decimos esas cosas. Pero en Texas sí lo dicen, más claro no canta el gallo. Miren nomás como dice el Señor. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, conforme tú das, así vas a recibir. Porque el asunto del reino de Dios es como un negocio, perdonen, pero es lo que es. Entonces, usted invierte y cuando invierte, usted recibe los réditos, usted recibe lo que a usted le pertenece y más. Así es el reino. Y Dios usa estas palabras para poder explicarnos bien cómo es que Él hace las cosas. Siente que si tú inviertes en el reino, pones lo que pones, tú puedes esperar que vas a recibir eso. Dios te va, se va a regresar a ti y va a traer réditos, va a traer más dinero con Él. Y es importante que nosotros pensemos de esta manera. Porque si es dar en la iglesia nomás, dar y que se va a ir en un hoyo y se va a desaparecer, pues no me dan muchas ganas de dar, pastor. Pero el Señor, una vez más, sabiendo que somos gente, que tenemos esas preocupaciones, y si pensamos que, ¿qué estamos haciendo con todo el dinero? ¿Para dónde se ve el dinero? Mucho de ello nunca te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si le das a un misionero, pues nunca te vas a dar cuenta cómo se fue ese dinero, cómo se usó ese dinero. Aunque sabemos que nuestros misioneros están haciendo bien con el dinero, porque si no, no los vamos a ayudar, no los vamos a ayudar. Porque queremos que este dinero que ustedes dan para las misiones, por ejemplo, es dinero santo, es dinero apartado a Dios. Y no pueden hacer con el dinero como les den la mucha gana. No, Señor, no se los vamos a dar. Entonces tenemos mucho cuidado. Lo mismo aquí, si usted da para la iglesia, para los fondos de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado que se va a usar bien. De ninguna manera queremos hacer cosas que no son debidas delante del Señor y por supuesto que para usted también, que está dando y que está ofreciendo dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor promete que hay un intercambio. Tú das, Él te da. Y realmente Él te da antes que tú le des. Él te da antes que tú le des. Así es la ley del reino de los cielos. Es como trabaja la cosa. Y nosotros lo hemos visto a través de los años, una y muchas veces. Vamos a otro versículo, Lucas 12, 15. Y dice, y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No te envíe, guardaos de toda avaricia. Ah, quiero, voy a agarrar todo lo que pueda, ¿no? Y lo voy a guardar y lo voy a reincholar. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está la cosa. Si estás rico, rico, te puedes ir al infierno. Así es. Porque no es abundancia de cosas que te va a salvar y que te va a poner en bien con Dios. Él te dará esas cosas porque todo vendrá por añadidura, dice Mateo 6, 33. Pero no es así como tú piensas. Tú no dices, yo lo que quiero hacer, como dijo ese rico que tenemos también en la parábola en la Biblia, que dijo, yo voy a sembrar y voy a sembrar más hasta que mis graneros estén llenos de grano y haya esa abundancia y yo me pueda sentar como un satisfecho rico que tiene todo lo que necesite y más. Y le voy a decir, ahora sí, alma mía, gózate, gózate. Mira nomás lo que tienes. Los graneros están llenos, están, bueno, hay sobreabundancia de bendición. Así es que gózate. No es en la abundancia de las cosas que está la vida. No. Como les he dicho muchas veces, yo tenía un tío muy rico. Y él no quería ir a la iglesia porque decía que a la iglesia le iban a sacar dinero. Yo creo que sabía algo de Templo Calvario. El pastor de León. Y por eso no iba a la iglesia. Y así se fue al infierno. Y les he dicho también muchas veces que todo lo que tenía se perdió. Todo se perdió. Lástima, lástima, lástima que muchos ponen su fe y su confianza y todo su esfuerzo en cosas. Dice el Señor, ahí no está el secreto. El secreto está en dar. No suena muy bien porque como humanos no estamos acostumbrados a eso. Pero cuando entramos a las cosas de Dios, a las enseñanzas bíblicas, cuando aprendemos cómo ser hijos de Él, cómo vivir nuestras vidas, cómo conducirnos, aprendemos que Él nos dice, dad y se os dará. Si tú aprendes a dar, tú vas a recibir. Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado desde el tiempo antiguo. Le dijo a los israelitas, a los judíos, no se preocupen, yo voy a cuidar de ustedes. Todo lo que tienen que hacer ustedes es obedecer mi ley y mis mandamientos. Obedecer la palabra que les doy. Les voy a mandar profetas que les van a hablar la palabra. Y les van a decir cómo deben de portarse, cómo deben de conducirse. Qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Ustedes hacen todo como deben de hacerlo y yo cuidaré de ustedes. Y tenemos el ejemplo que salieron de la tierra de la esclavitud de Egipto y se fueron por el desierto por 40 años y todos los días llovía del cielo pan para alimentarlos. ¡Wow! Increíble. Y cuando entraron a la tierra prometida, que ellos tomaron posesión de esa tierra, cesó ese pan, ese maná del cielo. Y siempre les he dicho que era pan de dulce. ¿Están conmigo? Un chiste. Un chiste que les di ahí nomás de pasadita. Especialmente empanadas. Cada miércoles metieron empanadita con un cafecito y gloria a Dios. No me acuerdo ni de ustedes. Está sabroso la empanada. Y les caían empanadas todos los días del cielo. Bueno, a algunos les gusta ese corn, ¿cómo le dicen corn? ¿Como maíz? Elote como elote. Uno que está así como elote. ¡Wow! Lo parte así. ¡Ah! A esa le gusta a mi esposa. Bueno, a mí me gusta, pero tiene mucha azúcar. Y tengo un problema, poquito de problema con azúcar. Como todos ustedes. Vamos a leer otro versículo en Deuteronomio, capítulo 8. Esta es una buena escritura porque se aplica a todos nosotros. Vamos a ver. Y digas en tu corazón, mi poder, noten bien, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Con mis fuerzas, con mi sabiduría, mi inteligencia, mis habilidades. Todo eso es lo que me ha hecho rico. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios dijo, yo voy a suplir. Tus fuerzas de nada sirven. Porque cuando se viene la economía abajo como se vino en el 2008. ¿Qué le hace que tenías fuerzas, habilidades y todo, talento y cuánta cosa más? Se fue todo abajo. Más si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les servieras y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Pereceréis. Cuidado. Y Dios dice que el dinero es un Dios. Lo hacemos un Dios. No puedes servir, dice, al dinero y a Dios a la misma vez. No te puedes inclinar al dinero y inclinarte a Dios. No. Te inclinas a Dios. El dinero lo usas. Es un medio para poder hacer tus negocios y compras y todo lo demás. Pero es todo lo que es. No te vas a inclinar al dinero. Pero hay gente que está indiosada del dinero y de las cosas. Y señores, y déjeme decirle, Dios los está aconsejando en todas las Biblias, si se fijan, que eso no debe de ser porque eso de nada te va a servir. Y a esta gente, y a nosotros nos está aconsejando por este versículo, no, 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 no. Cuidado cómo estás usando tu dinero y cómo estás pensando a tu dinero. Pero como la nación es que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Vuestro Dios. Dice, Tus fuerzas y tus habilidades vienen de Dios. Yo he luchado en mi mente, años atrás luchaba yo con este concepto. Dios nos hizo como nos hizo, pensaba yo. Y nos puso en la tierra como un trompo y le dio cuerda. Y ahora ponte a trabajar y haz lo que haces. Ahí tienes talento, tienes tu mente, tienes todo esto. Entra, entra, entra. Pero yo nunca pensaba que si Dios nos hizo con todo lo que somos y luego vino a ser parte de nuestra vida. Hacerse amigo, hacerse un compañero. Hacerse un socio de nuestros negocios. Y yo aprendí de muchos de los ricos de Estados Unidos. Por ejemplo, Sinclair, por ejemplo, J.C. Penney y algunos otros que estos hombres comenzaron con sus compañías de trenes, de chicle y cuanta cosa más que hicieron. Los más ricos del mundo, de Estados Unidos, y eran del mundo en esos tiempos. Y la mayor parte de ellos dijeron, Dios es mi socio en mi negocio. Así dijeron, Dios es mi socio en mi negocio. Yo abro la puerta en la mañana a mi negocio y lo primero que hago, decían ellos, es orar a Dios y decirle, Señor, dirígeme en los negocios que tengo que hacer. Tú eres el encargado de todo esto. Y luego comenzaron inmediatamente, inmediatamente, a pagar diezmos de sus entradas. Primero pagaban unos diez dólares, después cien, después mil, después cincuenta mil, después cien mil, después un millón. Lo que tendrían que darle a Dios según ellos, porque ellos sabían que Dios era el dueño de todas las cosas. Y por eso se hicieron gente riquísima, riquísima, que no había comparación. Los que vemos ahora que son muy ricos, ellos no piensan en Dios, la mayor parte de ellos. Trump es uno de ellos. No piensan en Dios. Y por eso el dinero, hermano, ahora estamos en problemas serios. Debemos dinero como nunca hemos debido como nación. Ellos trabajan no con dinero en efectivo. Todo es que son acuerdos que están escritos en papeles y hacen negocio de esa manera y todos los días transfieren dinero de China acá, de aquí a China, a todos lugares. Y no tienen realmente, realmente no tienen control de ese dinero. Es muy diferente la economía de hoy de hace cien años. Qué diferente aquellos que aprendieron que sus habilidades, su inteligencia, todo lo que tenían para hacer negocio, venía de Dios. Y le dieron honra a Dios y Dios bendijo a este país. Por eso llegó a ser este país lo que aún es ahora. Pero estamos ahora en mucho problema. Estamos en mucho problema porque Dios no está primero en nuestras vidas. De ninguna manera. Es una tristeza. Vamos a ver otro versículo en Proverbios 3. La palabra aquí clave es honra. Darle a Dios honra. Reconocerlo. Y decirle Señor todo esto que tengo es porque Tú eres mi Dios. Y con las primicias de todos tus frutos. Lo primerito de tus frutos dáselo a Dios. O sea, lo de arribita. Esa crema que queda de la leche, ¿no? Lo de arribita. Eso, entrégalo al Señor. Dile, Tú eres primero en todo, Señor. Y, ¿sabe qué? Y Dios lo va a bendecir. Porque es lo que promete. Él promete hacerlo y lo cumple al pie de la letra. Honra a Jehová con tus bienes. Y un versículo más en Salmo. Vamos a leer. Salmo 24, 1 al 6. Bueno, aquí está este Proverbios. Y serán llenos tus graneros. Perdón que no se lo había leyado. Serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. O ya sea, va a venir la abundancia del Señor, hermano. Va a venir. Y yo espero que muchos de ustedes ya lo hayan visto en sus finanzas y lo van a ver más allá delante también. Son versículos de la Biblia. Como les he dicho, hay muchos versículos en la Biblia que habla de esta bendición que quiere Dios traer. Y un versículo más, que no se les olvide que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿No es cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová, Dios de Jacob. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. ¿Por qué damos, pastor? Porque al fin y al cabo, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. He probado al Señor yo por más de 50 años. Y gracias a Dios que Dios siempre ha cumplido con su palabra al pie de la tierra. Y la pregunta que ahora les hago es esta. La primera, ¿cómo ve Dios el dinero? Ya vimos la Biblia. ¿Suple Dios nuestras necesidades? ¿De veras, pastor? ¿De veras, pastor? ¿Dios suple nuestras necesidades? Pues vamos a hablar un poquito de lo que nos ha pasado a nosotros. Se los voy a repetir, ya lo he repetido cuantas veces, pero no quiero que se les olvide. Como ustedes saben, teníamos un gran problema con las tasaciones y no sabíamos qué hacer. Danos y damos y damos nuestros, digamos, nuestras ofrendas y ofrendas especiales, pero no se iba mejorando la cosa. ¿Por qué? Después nos dimos cuenta algo de por qué. Pero nos metimos en un lío serio. Serio con las finanzas. Que debíamos más de 300 mil dólares. Y el señor de las tasaciones del condado de Orange dice, ¿ustedes están en gran problema? Digo, sí, por eso estamos buscando ayuda. Dios nos dio un profesional, uno que trabaja en estas cosas, sin cobrarnos un solo centavo. Realmente, otro hermano que vino a nosotros de afuera, que ni lo conocíamos, pagó porque el otro señor nos ayudó a dar un profesional de estas cosas, de las tasaciones y todo eso, nos ayudara con todo ese asunto. Hasta el día presente no se ha cobrado ni un solo centavo. Y nos ayudó para poder bajar un poquito la cuenta de las tasaciones. Y luego ya estábamos listos. Ya nomás debíamos 200 mil, de 300 mil y pico. Pero era una bendición para nosotros. Que 100 mil dólares se desaparecieron, por decirlo así. Y luego, vista la escuela, nos ayudó, como ustedes saben, teníamos necesidad de 57 mil dólares. Ni de dónde ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a pagar ese dinero. Que es una bendición que solamente les puedo decir, bueno, no más Dios. Entonces, Dios de veras contesta, pastor. Aquí estamos viendo un ejemplo. Otro ejemplo es el asunto de la asociación en la cual pertenecemos en este lugar. Igual, habíamos entrado en un problemón serio de más de 300 mil dólares. Y Dios nos dio un hombre profesional, abogado, que investigara todo. Y pudo bajar la cuenta a 115 mil dólares más o menos. Fíjense, 200 mil se desaparecieron. Que desaparecieron. Y luego, nos juntamos, comité de finanzas, uno de los miembros, es el señor Amezcua. Y nos aconsejaron. Y uno de los miembros me dijo, quiero una junta contigo después de esta junta. Se juntó conmigo y me dijo, ese dinero lo debemos de pagar. Dijo, y yo quiero pagar la mayor parte de ese dinero. Este señor nunca había tenido nada que ver con nosotros. Nombre de negocio, cristiano, americano, que no había en esta iglesia, es miembro de otra iglesia. Pero él pagó. Teníamos ayuda profesional. Y luego, para acabarla, él pagó la mayor parte de esa cuenta. Y pagamos la cuenta. Completamente. Hasta hace dos años y medio. Dos años y medio. Y luego, unos hermanos en Cristo. Los de TVN. Aquí están los hermanos de TVN. Yo me atreví a escribirles una carta porque les habíamos pedido prestado 150 mil dólares cuando la iglesia estaba en unas condiciones pésimas. Ya en el 2008, el 2009 nos metimos. Pero no fue solamente nosotros, fue todos los Estados Unidos. Los 150 mil dólares es una cantidad sustancial. Y nos la prestaron. Y pudimos hacer los abonos con CEP. Banco que está respaldando nuestra cuenta. Y seguimos pagándoles entonces nosotros a TVN. Les pagábamos como 600 y pico dólares al mes. Por tres años. Y un día dije, pues, es... Me he atrevido a hacerlo. Y Marcelo y yo platicamos muchas veces sobre esto. Y decían, escríbeles, escríbeles. Sí, pues, yo es el que tengo que escribir. Él no. Pero me atreví a escribir una carta y le digo, señor Crouch, el hijo del papá, porque el papá ya había muerto, quisiera que... Olvidar esta cuenta. ¿Qué son 150 mil dólares? Y yo... Yo los doy. Nomás que yo no lo tenía para dar. Este... Pero me atreví a decirle de esa manera. Y luego no me contestó. Y me puse nervioso. Le puse a orar otra vez. Señor, acuérdate que el corazón del rey está en tus manos, señor. Voy a escribirle otra vez. Y le volví a escribir otra carta. Le digo, nomás quiero recordarle. En caso que se le olvidó. En caso que se le olvidó. Que tenemos un asunto pendiente. ¿Qué le parece si olvida la cuenta? Y entonces me llamó el encargado de las finanzas de TVN a la oficina. Fui yo y fue mi hijo. Un poquito temblando y orando. Y diciéndole, señor, tú estás en control. Yo siempre regreso a la escritura. El corazón del rey está en tus manos. O el corazón de los encargados, de los líderes, de los ejecutivos, está en tus manos, señor. Tú estás en control. Tú estás en control, señor. Yo quiero sentirme de esa manera. Mira, y nos pusimos a platicar y me dijo, dime de Templo Calvario. Y qué importante, aquí va una cosa importante para todos nosotros. Qué importante que tengamos un buen testimonio. Qué importante es que tengamos un buen testimonio. Más de 41 años, gloria a Dios, y no hemos tenido ningún escándalo, ningún asunto de mentiras, ningún mal manejo de dinero, nada de eso, hermanos. Dios ha estado con nosotros. Y le platiqué toda la historia del Templo Calvario. Y le dije, este, cómo el Señor ha estado con nosotros, cómo hemos pasado tiempos difíciles, pero que el Señor se ha encargado de todo. Y cuando terminé, le dijo, bueno, nosotros hemos decidido darles ese dinero. 150 mil dólares. Aleluya. Guau, yo, yo, cuando me dijo eso, se me abrió la boca. Por un rato no dije nada y no sabía qué decir. Y la verdad, nomás me quedé así. Hermano, qué oye de usted, que nos van a dar todo ese dinero. Sí. Olvidamos y ustedes sigan adelante sirviéndole al Señor. Gracias a Dios por un buen nombre del Templo Calvario. Un buen nombre que donde quiera que se suena, es un buen nombre. Gloria a Dios. No tenemos esa reputación que no queremos tener. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ustedes, hermanos. Gracias a Dios porque han sido ustedes fiel a la iglesia, han aportado su dinero, han dado su dinero. Gracias, hermanos. Gracias, gracias, gracias. Luego también, ya les he dicho, de CEP, que les debemos 185 mil dólares. Y cuando me dijeron, esto fue en junio, para septiembre, van a tener que pagar 185 mil dólares. Entonces, nos pusimos a orar, a pedirle al Señor. Y finalmente les llamé y les dije, pues, no tenemos el dinero, pero ¿qué pueden hacer? Y gracias a Dios que pusieron ese dinero en la cuenta, lo agregaron. Y no hubo problema para nosotros, porque era un problema grande. Para nosotros, salir de no sé dónde con 185 mil dólares en esos días, era algo que no había. No había. Y no lo sabíamos cómo Dios iba a suplir. Pero, cuando uno lo sabe, Dios sí sabe. Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y yo voy a añadir todas estas cosas. Yo me voy a encargar de todo eso. Ellos nos dijeron, con mucho amor, con mucho cariño, no se preocupen. Vamos a agregar esa cuenta, a poner ese dinero al final de la cuenta. Ustedes siguen adelante haciendo los abonos como están haciendo. Y aquí estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, gloria a Dios, haciendo los pagos como se deben hacer. Y a Dios y a toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto, hemos levantado, como ustedes ya saben, aquí ofrendas especiales, que mil dólares aquí, mil dólares allá. Hemos tenido que dar el mes de noviembre y el mes de mayo, estas ofrendas especiales para poder salir adelante. Pero Dios ha visto nuestro empeño, nuestro sacrificio, Él ha visto todo eso, hermano. De vez en cuando Dios espera para probar al pueblo del Señor, a ver cómo va a caminar el pueblo del Señor. Pero Dios a su tiempo hará lo que Él tiene que hacer, como lo ha hecho. Fíjese, nada más en estas cuentas que le he mencionado. Ahora, hemos recibido, por decirlo así, 482 mil dólares que de alguna manera u otra Dios nos dio. 482 mil dólares. ¿Sabe cuánto dinero es ese? Casi medio millón. Y Dios nos lo ha dado. Aleluya, gloria al Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Así de que las preguntas se las contesto sin temor de equivocarme. Suple de veras Dios nuestras necesidades y la verdad es, amén. Amén que Dios suple. Otra pregunta, ¿cómo debemos de tratar nuestro dinero? ¿Cómo debemos de hacerlo? Y esto a mí me bendice, lo que les voy a decir ahora. Todo esto me bendice, gloria a Dios. Nomás en diezmos ustedes dan cada año más de un millón doscientos mil dólares. Nomás de diezmos. Casi un millón trescientos mil dólares cada año. Esos son los diezmos nomás. Y ese dinero, hermano, ustedes saben, deben de saber, no le pertenece a ustedes. Es de Dios. Ese es dinero de Dios. Porque la palabra clave ahí en Malaquías es, paga, paguen los diezmos. Quiere decir que debemos los diezmos. Y ustedes son obedientes y lo han hecho, hermano. Y nunca, no hemos estado sobre ustedes. Tienen que pagar los diezmos, hermano. No, 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 no. Le decimos, den sus diezmos ofrendas en esta mañana. Dios les bendiga. Y ustedes dan. Gloria a Dios por su fidelidad. Esto que ustedes hacen, yo sé que lo hacen porque aman la obra de Dios. Están convencidos que esto es del Señor y quieren hacer su parte. Les hemos enseñado sobre tiempo, talento y tesoro. Dar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro al Señor. Ustedes lo han hecho. Lo han probado, haciéndolo. Y Dios por eso, hermano, hemos recibido estas bendiciones. Dios dice, yo me cargo, yo me cargo. Ahí más adelante viene una bendición. Voy a bendecirlos de cierta manera. Entonces, eso es nomás diezmos. Ofrendas han dado ustedes, hermanos, hasta septiembre. Eso no solamente hasta septiembre. En este año han dado más de ochenta y siete mil dólares. Nomás ofrendas. Ochenta y siete mil dólares. Casi cien mil dólares para el mes de septiembre. Para ahorita ya pasaron los cien mil dólares. Pero es nomás de ofrenda. Esa parte de los diezmos. Ustedes. Nosotros. ¿No le dan gracias a Dios? Gracias a Dios. Que lo podemos hacer. Y que nos nace hacerlo. No lo hace por obligación. Lo hace porque usted quiere hacerlo. Y gloria a Dios por ello, hermano. En misiones, damos más de ciento cincuenta mil dólares al año. Esa es una ofrenda que usted da especial. Quedamos especial para la obra misionera. Aquí, allá y más allá. Gloria a Dios que podemos ayudar a la obra misionera. Tenemos esa bendición de Dios que viene sobre Templo Calvario porque somos una iglesia misionera. Hace unas tres, cuatro semanas que un grupo de trece personas fueron a Japón en un viaje misionero. Gastaron de su propia bolsa el avión y comida y cuánta cosa más. Pero lo hicieron porque quieren ir a ser de bendición. Quieren ir y ser de bendición. Nosotros damos porque es nuestra responsabilidad como iglesia ser una iglesia misionera. Y somos una iglesia misionera. ¿Sabe usted que damos más de veinte mil dólares anualmente asunto de benevolencia? Que hay una necesidad, hay que ayudar. Que la hermana, de alguna manera, hay que dar. Que comida, que no tienen donde vivir, les damos algo. Más de veinte mil dólares al año. Nada más en ese dinero. Que ese dinero, realmente no lo contamos. Son cosas que hacemos porque queremos hacerlo y queremos ayudar a la gente. Necesita. Templo Calvario tiene la reputación de ser de bendición a la comunidad. Digan gloria a Dios. El lema nuestro es, ¿cuál? Ese es uno. Y el lema principal, ¿cuál es? Administrando a las necesidades del pueblo. Lo hacemos. Administramos a las necesidades del pueblo. ¿Saben que ustedes el mes de septiembre, nomás el mes de septiembre, dieron más de veinte mil dólares para asunto de Houston, para México, el temblor. En un mes, ustedes dieron más de veinte mil dólares. Dense un aplauso en esta mañana. Eso es para ayudar a gente necesitada que en ese momento no tienen para salir adelante. Tenemos alcances siempre. Ese es un grupo, un barrio, frentes, todas partes. A ser de bendición. Siempre llevan comida, llevan dulces, llevan juguetes, llevan algo para los niños. Es una manera de nosotros tocar la comunidad y mostrarles que Templo Calvario está aquí para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. La iglesia años atrás, en general, tenía la reputación que solamente sacaban de la gente, pero nunca daban. Pues no pueden decir eso de Templo Calvario. Eso no pueden decir de Templo Calvario. Templo Calvario sabe bendecir. Más de doscientos mil dólares al año damos para gente necesitada. Más de doscientos mil dólares al año. Yo cuando miro esos números digo, gloria a Dios. Porque hemos aprendido cómo Dios ve el dinero. Hemos aprendido lo que nos enseña. Y ¿sabe qué? Y yo creo que ni uno de ustedes puede decir, bueno, yo me quedé sin nada en la casa y ya no tengo comida para comer. Hemos dado y dado y dado y todavía tenemos comida. Tenemos carro, tenemos una casita, tenemos lo necesario. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Dios lo va a dar. Es lo que estamos, y estamos practicando estas escrituras todos los días. Es mejor dar que recibir. En Bendecidos para Bendecir el año pasado ustedes dieron más de sesenta mil dólares. Más de sesenta mil dólares. Y les estamos pidiendo hermano que una vez más hagan un esfuerzo especial. Que nos unamos como iglesia. Vamos a dar, los que podamos, vamos a dar mil dólares para suplir esta necesidad que todavía tenemos de las tasaciones. Porque ahí está todavía. Hicimos un acuerdo de cinco años. Hemos pagado ya tres años. Y gloria a Dios que lo hemos podido pagar. Y ahora ya viene este año de nuevo. Y cuando llegan esas tasaciones, ellos no le piden a uno permiso ni nada. ¡Sas! Y el mes de marzo, más o menos por ahí, tenemos que entregarles otros cincuenta mil dólares. Si usted siente en su corazón hacerlo, yo quiero que lo haga. Usted como hijo agradecido con Dios, después de ver todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Cómo Dios lo hace? Es una forma media misteriosa. Que Dios suple. De manera que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Cada quien dando su frendita y de repente se hace un montón. Y todos podemos, y todos estamos dando, estamos ayudando a la obra del Señor. Y Dios es glorificado. Dios es glorificado porque Él ve que sus hijos son obedientes a Él y a su palabra. Siente que aquí estamos para bendecir. Dígame en esta mañana. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase al frente. Estamos para bendecir. Yo quiero orar en este momento que Dios ponga en su corazón el dar para el mes de septiembre. Lo haré en noviembre, perdón. El domingo antes del día de dar gracias al Señor, vamos a recibir esa ofrenda. No me acuerdo exactamente la fecha. Es como el 23, por ahí, ¿no? De noviembre estaremos recibiendo esa ofrenda. Así que usted prepare, tiene un mes para preparar esa ofrenda especial. Si usted quiere dar de aquí a entonces, de vez en cuando, usted póngalo en el sobre y diga ahí, bendecido para bendecir. Y enseña ahí la cantidad y nosotros le podemos dar crédito por esa ofrenda especial. Esta, como ustedes saben, es algo especial esta ofrenda. No es parte de los diezmos, es parte de misiones, eso, esa parte. Esta es una ofrenda especial que hacemos una vez al año y es en el mes de noviembre. Gloria a Dios. ¿Está listo para orar? ¿Está listo para recibir lo que Dios ha prometido? Y ser parte de la gran bendición que Dios ha preparado para la iglesia. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Que somos un pueblo, Señor, agradecido, un pueblo que sabe dar porque Tú nos has enseñado. Como hijos Tuyos, Señor, hemos leído Tu Palabra. La hemos creído, la hemos puesto en práctica. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que está siempre al tanto de Tu Pueblo. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia Templo Calvario. Es una iglesia bendecida de Dios. Ya hemos enseñado cómo es que Tú, Señor Santo, nos has bendecido. Y nos vas a seguir bendiciendo, Señor. Hay mucho más que Tú quieres hacer por Templo Calvario. Nosotros, Señor, haremos nuestra parte. Señor Santo, Tú lo vas a ver. Tú lo vas a aceptar. Y Tú vas a premiar el esfuerzo de la iglesia. Señor, no dudo que la bendición que viene sobre la iglesia Templo Calvario es grande. Señor Santo, y estamos listos para recibir lo que Tú proveerás para esta iglesia. Recibe lo nuestro, Señor, que lo hacemos con un corazón agradecido, lleno de amor a Tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, Amén, 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 Amén. No se les olvide, hermanos, este jueves, aquí los quiero a todos, porque es parte de todo este asunto del dinero y cuánta cosa más. Y queremos hacerles saber exactamente qué es la decisión que ustedes tienen que hacer para ayudar a la iglesia para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí de qué? Y sabe qué, hermano, estábamos pensando en esta mañana que no estamos dando estos mil dólares o lo que pueda para noviembre porque tenemos que, en el pasado, lo hemos tenido que dar. No lo hacemos porque tenemos que dar, lo hacemos porque queremos hacerlo. Lo vuelvo a repetir, lo estamos haciendo porque queremos hacerlo. Amén. Póngase de pie en esta mañana y vamos a ser despedidos con un canto en esta mañana que Dios les bendiga. Amén.